Acaba de terminar en la audiencia de Huesca la primera sesión del juicio por el asesinato de una mujer en Benavarre que murió tras ser golpeada con una piedra. Esta tarde el acusado, un joven de 22 años, ha reconocido que la golpeó una vez en la cabeza. Su argumento ha sido, María José Crespo, que al mirarla vio al demonio. Sí, ese ha sido su principal alegato. Ha dicho que vio al demonio en la mujer, que se asustó y que por eso le golpeó con una piedra. También ha repetido varias ocasiones que no estaba bien de la cabeza cuando ocurrieron los hechos y que ya había tenido alucinaciones en otras ocasiones. Esta versión, sin embargo, se contradice con la inicial con la que dio a los agentes cuando lo detuvieron. Entonces no habló de demonios, según han declarado los propios agentes esta tarde, y contó que él había empujado a la mujer porque intentó besarla y ella lo rechazó. Mañana continuará el juicio con la declaración de algunos vecinos de Benavarre. El acusado por el presunto asesinato de una mujer en marzo de 2013 en Benavarre ha contestado esta tarde a las preguntas de todas las partes. Ha repetido en varias ocasiones que vio el demonio en ella y ha reconocido que le golpeó con una piedra una vez. Después de lo sucedido se marchó a casa a ver la televisión y volvió al lugar de los hechos hasta en dos ocasiones. Además, en la sesión de hoy los forenses han declarado que las causas de la muerte fueron dos golpes en la cabeza y han descartado que se debiera a una caída accidental. La acusación particular y la fiscal piden 20 años de prisión y la defensa solicita el ingreso en un centro psiquiátrico y no en la cárcel. Un hecho que ya está médicamente constatado que es el hecho de que mi representado tiene psicosis esquizofrénica y por tanto solicitamos que se declare su imputabilidad plena porque entendemos que es lo que procede. Simplemente a solicitar justicia. La familia, el pueblo de Navarre, la comarca tienen plena confianza en los tribunales de justicia y en eso están confiando. Un jurado popular será el encargado de emitir el veredicto. El juicio se reanudará mañana por la mañana.